Siempre los aviones pequeños Pues un abrazo Dominicana es mejor que el abuelo Ya grabé ¿Qué hora es? No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, 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 no No, 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 no No, no, no I'm going to miss you Oh, it was beautiful Beautiful Alright, thank you, nice to meet you Yay, nice to meet you Thank you It's very happy Very happy to see you ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!